Chupapi Hoy presentamos No Binarie Bueno, ya saben como es De este lado los nenes y de este lado las nenas Así evitamos los manoseos Y que después vengan sus padres a hinchar las pelotas Porque no saben para que mierda los tuvieron Y hablando de abortos de la naturaleza Les presento a su nuevo compañerite Que dice que es no binario ¿Qué es no binario? Que se yo, arréglense ustedes A mi no me pagan para estas boludeces ¿Por qué no te sentas con los nenes? Sentate, dale ¿Por qué no te sentas? ¿Por qué? ¿Por qué? No soy nene ¡Séntate en esta! Bueno, sentate con las nenas ¿Por qué no te sentas con las nenas? Sentate, dale ¿Por qué no te sentas? ¿Por qué? ¿Por qué? Tampoco soy nena No respondo a los parámetros hegemónicos binarios heteropatriarcales Eh, sentate, dale ¿Por qué no te sentas? ¡Ay, basta! ¡Ni una menos! Ustedes no entienden nada porque no están deconstruides Ariel es no binario Gracias, boluda ¿Querés que te comida un poquito de mi queso de garbanzo? Muy sororo de tu parte ¿Eh? ¿Qué queso no es? ¡Chupapi! ¡Mirá, papá! Traje una migue para jugar ¡Oh, hola! ¿Cómo estás, nena? Eh, no soy nena ¡Oh, perdoname! Terrible travesti ¿Cómo estás, nene? Eh, tampoco soy, nene ¿Eh? ¿Y qué mierda sos entonces? A este seguro lo tocaron de chiquito ¡Ay, papá! ¡No entendés nada! Mi amigue Ariel es no binario No se identifica con ninguno de los géneros impuestos por la sociedad ¡Oh! Vení un cachito, boluda Vení que tengo que hablar con vos ¿Qué te dije de traer testigo de Jehová a la casa? ¡Ay, no, papá! Ariel es atea, no tiene nada que ver con eso ¿Estás segura? ¿Te dijo si festejaba los cumpleaños? ¡Basta, papá! ¡No entendés nada! ¡No binario! ¡Es un nuevo género! ¡Actualizate! Bueno, bueno, finalmente llegó el día en que tu padre te va a dar una clase de educación sexual Prestá atención, esto es así Hay dos sexos, papá varón y mamá boluda y mujer ¿Entendés? Y después existen tres orientaciones sexuales Normal, o sea heterosexual, como la gente de bien Y dos desviaciones o degeneraciones mentales que son gay y bisexual ¿Entendés cómo es? En este grupo de enfermos podés encontrar a los putos Trol, oleviana, tortillera, travesti ¿Entendés, boluda? No, papá, me parece que... Bueno, callate y no me rompas malo vos Que ya te expliqué las cosas de la vida, ¿eh? Andá a jugar, boluda ¡Chupapi! ¡Tío, vamos a jugar a las bárbaras! Nadie es que las bárbaras transmiten una imagen equivocada de la mujer Son heteronormativas e imponen un modelo de mujer dependiente, anoréxica, superficial, consumista y funcional al hombre y por ende al sistema Bueno, ¿y a qué querés jugar? ¿A la mancha? Podemos jugar a algo que ejercite más nuestras neuronas, ¿te parece? Al tutti-frutti, por ejemplo ¡Ah, sí! ¡Voy a buscar papel y lápiz! No, 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 papel y lápiz no Traje acá útiles ecológicos realizados con madera seleccionada de bosques con recursos renovables ¿Eh? A ver qué es esta mierda No binario Uno de los muchos términos utilizados para describir a las personas cuya identidad de género no es completamente masculina o femenina Las personas que son no binarias también pueden usar otros términos como género no conforme Queer o genderqueer ¿Eh? ¿Qué quiere decir eso? Si los hombres tienen pito y las mujeres concha ¿Esto qué tienen? ¡Eh, basta para mí, basta para todos! País con F, Francia Eh, yo puse Finlandia ¿Sabías que los países nórdicos son pioneros en la igualdad de género? Ah, sí, mirá vos Personalidad famosa con F puse Feynman ¿Por qué pusiste eso, boluda? No hay que darle entidad a los fascistas Yo puse Frida Kahlo ¡Ay, cómo no se me ocurrió! En profesión con F puse femicida Eh, eso no es una profesión, más bien es una aberración Ah, bueno, lo tacho Ahora vengo, voy al baño Yo sé que me estás espiando No, no, es que me hago pis, te estaba esperando ¿Qué querés saber? ¿Si me o parade o sentade? Ah, ah, voy a pegar el jardín, no te preocupes Chique ¡Chupapi! Mamá, papá, ¿se puede quedar Ariel a comer? No sé si acasa la comida Ay, sí, cómo no, preparé un montón de milanesas Soy vegano Uh, qué lástima, vas a tener que comer en tu casa Nen, 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 nen Cómo es mierda, te digo No te preocupes, corazón Tengo milanesas de soja Bueno, gracias Pero la puta madre Así que sos vegana ¿Sabías que si la vaca pudiese te comería? Tu argumento no estaba sobre la realidad Sino en una situación hipotética y fantasiosa Míralo así ¿Usted se indignó con la matanza de los nazis a los judíos? Eh... ¿Por qué entonces nos indigna con la matanza de animales? Si los campos de concentración son el equivalente a las granjas y mataderos Pará, pará, pará ¿Vos me estás diciendo que el exterminio nazi es lo mismo que una parrillada para 100 personas? Sí, todos los seres vivos son iguales ¿Estás comparando a los judíos con los animales? Esa doble moral sí se puede ver Ay, bueno, ¿por qué no hablamos de cosas más lindas? ¿Cómo le fue en el colegio? Eh, bien Yo me saqué una hoja Bueno, basta Una cosa es que seamos solidarios y traigamos un deforme a comer a nuestra casa Pero otra cosa muy distinta Es que este deforme venga a implantar ideas zurdas a mi familia Yo me tengo que ir Paso al baño antes Oh, ahora vengo Tengo que ver una cosa Ya vi que me estás espiando ¿Qué querés saber? Oh, no Me quería lavar la mano, nada más Me da, me da tranquile Chique Oh, por Dios Primero me da sentado Y ahora parado Ay Chupapi Arroz con leche Quiero cazar Vengo y pedí que le llenen la cabeza a estos niños con ideas retrógradas y obsoletas Aunque intenten detenerme Voy a luchar hasta las últimas consecuencias por cambiar este sistema apresor ¿Intentar detenerte? Pfff Para nada Me voy a fumar un pucho y hablar mierdas de ustedes y sus padres con los otros profes Arroz con leche Yo quiero encontrar A una compañera que quiera soñar Que crea en sí misma y salga a luchar Por conquistar sus sueños de más libertad Valientes y sumisano Feliz, alegre y fuerte te quiero yo Viva Viva nos queremos Chupapi Chupapi ¡Basta! Feliz, dale, alegre y fuerte te quiero yo Ya sé que te metió estas ideas surditas en la cabeza Ahora me van a escuchar los padres de esta pelotude ¿Qué tal señora? Quisiera hablar con el padre de Ariel Ariel lo tiene papá Tiene dos mamás ¿Mamás? ¿Por qué no me mamás esta? ¿Cómo dice? Digo que ya entiendo cuál es el problema de la criatura Pero yo no creo en sus lesbianeses Toda criatura tiene un padre y yo lo voy a encontrar Y entre caballeros vamos a poner fin a toda esta degeneración moral Con permiso Salga de mi casa ¡Ajá! Ahí tienen ¿Ven lesbianas? Si de verdad no hay hombre en esta casa No pueden defenderse por sí mismas Porque son el sexo débil, ¿entienden? ¡Vale! ¿Qué hacen? ¡Oh, no! Ni uno menos, no ¡Chupapi! ¡Ay, mi amor! ¿Qué te pasó? ¡Ah, no, nada! Me asaltaron unos peruanos motochorros Pero me resistí y a fuerza de golpes los hice volver a Bolivia De donde nunca tendría que haber salido Está mal estigmatizar a gente de otras culturas de esa manera ¿Qué haces acá, travesti? Voy al baño ¡Oh! Tengo que ver una cosa ¡Ajá! Ahora vengo ¿Otra vez espiándome? ¿Qué es lo que querés saber? ¡Dale! ¡No! ¡No! ¡Me hago pis! ¡Me hago pis! Mentira ¿Qué querés saber? Si las mujeres tienen cocha Y los hombres tienen pito ¿Qué es lo que tenés vos ahí entre las piernas? Bueno, te muestro pero no me joda más A ver ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Es una aberración! ¡Chúpa a mí! ¡Chúpa a mí! ¡Chúpa a mí! ¡Chúpa a mí! ¡Chúpa a mí!